Hoy nos acompaña el director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, Aldover Alexander, Colorado, que nos va a dar a conocer estas importantes noticias, porque Chía sigue siendo sede de estos eventos deportivos a nivel departamental, nacional y por supuesto regional. Muchas gracias por atendernos y bienvenido. Muchísimas gracias, muy contentos. Mira que la semana pasada tuvimos la final departamental de los Juegos del Departamento, con algunas modalidades, fuimos sede del deporte de fútbol y pues logramos tener allí una muy buena participación, ocupando un cuarto lugar. Y desarrollamos lo que tiene que ver con fútbol de salón, donde quedamos campeones con el equipo femenino, y quedamos campeones con el equipo masculino de baloncesto. Y ahora estamos defendiendo e intentando lograr la medalla de oro con voleibol, con dos equipos que tenemos en Juegos Departamentales, que es sede del municipio de Chía, como tú lo dices, y vamos a estar hasta el próximo domingo en estas justas departamentales, para lograr ya cerrar nuestra participación en Juegos Departamentales en esta administración. Claro que sí, bastante importante. Sabemos que ustedes ya están alistando motores para este próximo 31 de diciembre, la Carrera Internacional San Silvestre de Chía. ¿Cómo vamos? Bien, vamos ya desarrollando nuestros protocolos. Estamos avanzando en poder determinar la llegada en el parque principal. La salida la vamos a realizar como la hemos hecho aquí en el interior del Coliseo, manejando un poco el protocolo. Tenemos en esta semana la validación del recorrido, que va a estar entre los 10 y los 15 kilómetros. Y la idea es que una vez esté validado el recorrido, lograr abrir las inscripciones a partir del 30 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Claro que sí, pues señor director, estar muy pendientes también de las redes sociales y de todos los eventos que están adelantando en los escenarios deportivos de Chía, porque vemos muchos visitantes, vemos muchos turistas, vemos muchos deportistas, que como siempre lo referimos nosotros, aportan esta reactivación económica y deportiva tan importante. Y muchas gracias, como siempre, por atendernos. A ti muchísimas gracias y muy amables por cubrir todos los eventos que está desarrollando el instituto. Te agradezco.